Templo del underground, orate beat, el sicario hablando en planta squat, el chaval de la calavera, de aguas estudio, república dominicana, de carranca Vietnam. A su mente manaba del hipnótico, montando los reflejos, su loca ambición es la nostalgia de su arma, nada le sonríe, todo gira a su alrededor, el socio y el mal olor, sus compañeros inseparables, errando y vagabundo sin encontrarme tarcuna, inerte desvalido, así estaba él de su propio ser, todo estaba perdido, ya no había solución, inútil decisión, es el pan horrible de los fracasos, la muerte le rondaba y le acechaba su existencia, sin embargo él era un ignorante de su destino, violaba todas las leyes sin importar el sufrimiento, individuo de mal aliento rompe el tabú de sus ataduras, profecía, rebelión, palabras escritas sobre ojos de oro, son una métrica y ya no le dicta lo que realmente su conciencia quiere, tiempo de inmundicia, agitado y desordenado como viajero desenfrenado por el desierto de la vida. Tiempo le cobra al tiempo que al final quedó cansado, su propio cuerpo fue la materia gris de los seres que están perdidos. De manera decisiva, tipo de notable influencia maligna, que en la vida le jugó sucio convirtiéndolo en vagabundo, amigos y familiares lo rechazan por loco porque su inteligencia se desvaneció y así quedó, analfabeto funcional, así quedó. Maldito es pro el destino que te tocó, vagabundo, maldito es pro el destino que te tocó, vagabundo, maldito es pro el destino que te tocó, vagabundo. La soltura de los impulsos perfectamente domina el mando. Un retrato sin malidad, que vaga por la ciudad perdida, con aspecto de un rasta, entre materia descompuesta, su vida avanza, por más que recen un santuario no oye sus alabanzas, su vida es trágica como una bala en la siente, un niño en reposo, él no es amistoso, el total de su piel, entre aspectos rocosos, sus ojos nublosos, al diablo con el diablo religioso, los ignoran porque piensan como el mismo diablo, él tiene un reguardo, el sucio, la mugre que rodea su habituario, con las uñas caterpillar preparadas para escarbar en cualquier escenario. Tiene la fuerza de un elefante, no hay falmeda que su cuerpo aguante, él el reciclador de los desperdicios del hemisferio. Con la punta de un espigón, en la fogata de un bidón de serf, el pobre no consume actimel, querría haberse puesto tus conversos en sus pies, nunca en su puta vida le pusieron un 10, su acuario es el mar y su salita a la ciudad, su signo es acuario, necesita un acuario, su fredebo no está tan constipado como Curious, su cuerpo sufre cientos de calores como en julio, diseña su futuro como en velio, su barba de bacterio contrasta con sus rastas, el tipo es feliz y ya está, si pica se rasca, su camiseta derrasca y pica se rasca, le importan tres cojones los problemas de caspa, él solo piensa en platos de pasta, en fanta y en mantas, las necesita como tampas, los coños cuando sangran, demonio estándar, mosquito de un ámbar, el éxito pa' él es comerse un buen bistec con gambas, el tuyo baila samba con alguna guarra hoy, hoy ha muerto un rico, era joven y no estoy en su entierro, porque estoy en el pellejo de un perro, vigilando estos cerdos calvos de tirante y los malditos de brisbo. No se encuentra perdido en este mundo, para él no existe Dios, solamente existe el diablo, por eso entra dentro de un morate como primario de sus pensamientos y manejador en su vida, con la piel corrosiva y en plena descomposición, como muerto en vida, con poca seguridad de que ver algo para su barriga, pero con la seguridad de que verá a Dios, cuando hay su excavación de como una botella de alcohol, o cualquier alucinógeno que lo haga sin volar y escapar de la realidad, aunque regresa alcanzará con la muerte y lo encargará sin miedo en absoluto, por ser poseedor de la autoalimentación, para sustituir lo que llamamos el diario vivir, convive con nosotros como rata, porque la ciudad lo descarta si sabe la realidad, lo que este tipo tiene en su adentro, oculto entre su fachada abandonada, por lo que logra cantar su pupila, tan ciegas y capaz de ver la realidad, de que tiene su mundo hecho entre basurero y basurero, maldito cruel destino que te tocó, individuo, y salvo del infierno y salvo del herido. Maldito cruel destino que te tocó, vagabundo, maldito cruel destino que te tocó, vagabundo, maldito cruel destino que te tocó, vagabundo, la soltura de los impulsos perfectamente domina el mal. Mando propio y sonoro de un orate, en la oscuridad los demonios tienden a duplicarse, se aumentan en la impotencia, y solo a veces los tambores lo ahuyentan, como sinárquicos un muamo que crece los sonidos, con esa dosis de miedo que lo hace tan placentero, me alimento de vitalidad y por las noches de virilidad, las plegarias que diriges a Geo, que va, las hago desviar con pasión, nunca llegará, las piedras se parten en el mar, se alborotan tratando de escapar, porque orate llega produciendo como un ruido infernal, con habilidad incompatible para disimular, los artificios más pernecios, tra diversos disfraces y un odio perverso, e infinito, contra el género, hombre, inquisidores que buscan deshacerse de los enemigos, encabezando la apoteosis del mal, siendo fuego de los fuegos, un vendaval enloquecido, sin dar ni siquiera tiempo al espanto, yo sigo vagando dolorido, porque no puedo verme a mi mismo, nací en una lucha contra el fin, fin de vidas y filosofías, percibiendo nuevos sonidos, y colores en el tiempo, donde todo se pula y perfecciona, en tinieblas, todo se alimenta de lo mismo que se cree, cree, no soy criatura creado por alguien que no ha sido creado jamás, no tengo sentido de tormento, con el corazón sumergido en el odio, y el temor del hombre, confiado en que habrá perdón, el tiempo los acusa, a mi no, de lo que se ha hecho, de lo que se hizo, y de lo que está, inevitablemente perdido, a mi no, si me muero resucito, yo soy el antiguo enemigo, Maldito cruel destino que te toco vagabundo La soltura de los impulsos perfectamente domina el mando Maldito cruel destino que te toco vagabundo La soltura de los impulsos perfectamente domina el mando La soltura de los impulsos perfectamente domina el mando